A diferencia de años anteriores, para este ciclo escolar, negocios y papelerías del área metropolitana, lucen vacías. Pese a que este lunes 30 de agosto, estudiantes regresarán a clases, encargados de varias papelerías, reportaron bajas ventas. Comerciantes revelaron que de un 90% de sus ventas que se registraban en el 2019, actualmente están en un 30%. Aunque esperaban bajas ventas porque la mayoría de las clases eran en línea, aseguraron que la demanda ha sido más difícil de la que esperaban para la temporada previa al inicio del ciclo escolar. Además mencionaron que anteriormente padres de familia compraban entre 7 y 11 libretas por estudiante, pero en estos días llevan una o dos libretas de las más económicas y ocasionalmente otros artículos entre los que destacan colores, plumas y lápices. Durante el recorrido por el centro de Monterrey, negocios situados por Avenida Benito Juárez, Calle 5 de Mayo o Ignacio Zaragoza, se observaron vacíos como establecimientos de venta de material didáctico. Sin embargo, negocios de venta de mochilas han sido de los más afectados al tener ventas de aproximadamente 10%. Con imágenes de Javier Lozano, Televiario, Bianca Treviño Navéjar.